Este es un llamado a la solidaridad. Austin tiene cuatro años y es un niño correntino que debe ser operado el 16 de septiembre en el hospital Garrahan. Con ese motivo su mamá organiza una rifa para costear algunos gastos del viaje. Cuesta 30 pesos y el premio es una computadora que se sortea el 30 de agosto. Los interesados pueden solicitarla escribiendo al Facebook de Soledad Salerno. Desde ya, muchas gracias.